¿Cómo se dio esta clasificación? Desde el primero de enero del 2018 hasta el 26 de junio del 2019. Y bueno, la mejor marca en ese periodo hecho se tomaba para el ranking. Como yo este año no corrí más rápido que el 11.40, me tomaron el 11.40, que fue hecho dentro de ese periodo. Así que bueno, me rankearon con el 11.40 y estoy dentro de las 24 atletas. Competís en los 100 metros y en la posta, ¿es así? Voy a correr en los 100 metros. En la posta estoy como suplente. Sería la quinta. Si a alguna le pasa algo, sí tendría que entrar. Pero por ahora no corro a la posta. ¿Y quién te va a acompañar en este viaje a Lima? Bueno, mi entrenador viaja conmigo. En realidad él viaja un día después, por su parte. Así que bueno, muy importante que él esté allá conmigo en la competencia. Y bueno, yo viajo con todo el equipo que sale desde Buenos Aires el 3 de agosto, creo que es sábado. Y bueno, capaz que alguien de mi familia también me esté acompañando. ¿Y cómo estás viviendo esta previa, esta preparación? Y la verdad, muy, muy, muy contenta. Como te contaba, entrenando a full con muchas expectativas. Para mí es un sueño. Espero con muchas ansias esa carrera. Voy a estar corriendo con atletas de gran nivel, atletas mundiales. Así que nada, muy, muy contenta. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Bajar marca? ¿Disfrutar, obviamente? ¿Qué más? Sí, obviamente hay que disfrutar, pero el objetivo es tratar de hacer mi mejor marca. Tratar de lograr nuevamente el récord argentino. Así que bueno, vamos con ese objetivo. Y en los Juegos Panamericanos va a haber un montón de deportistas de muy alto nivel. En otros deportes también. ¿Sos cholula en la Villa Olímpica? ¿Te vas a ir a buscar sacar fotos con alguien en especial? Mirá, yo no soy cholula, pero creo que en ese momento voy a ser cholula. Y me voy a sacar con todos los que encuentre fotos. Así que creo que sí voy a ser cholula en ese momento.